EPM está en riesgo. Necesitamos que todos rodeemos a la empresa en estos momentos. ¿Cuáles son los riesgos para EPM? El ataque a su institucionalidad y su gobierno corporativo. El ingreso de la politiquería y el clientelismo a sus procesos de selección de talento humano. La crisis reputacional por comentarios dañinos e inoportunos. La afectación en el grado de calificación y el grado de inversión. Las demoras en la culminación de las obras del proyecto hidroeléctrico Ituango. La disminución en las transferencias para la inversión social. Es un momento histórico para que cada uno de nosotros levante la mano y diga, Yo estoy con EPM.